En lo alto de una colina, dominando la vasta llanura de sus tierras, se alzaba el castillo del monarca de una región próspera. El castillo, con sus torres elevadas y muros de piedra maciza, era un símbolo de poder y protección. El monarca, justo pero firme, gobernaba con una mezcla de sabiduría y fuerza. Su vida estaba marcada por responsabilidades y decisiones que afectarían a todo su reino. Desde el amanecer hasta el anochecer, el monarca se dedicaba a los asuntos del estado. Asistía a consejos con sus nobles, donde discutían estrategias militares y políticas, planeaban alianzas y resolvían disputas entre los señores feudales. La vida del monarca no conocía descanso, pues siempre había algún problema que requería su atención. Los banquetes en el gran salón del castillo eran momentos para sellar pactos y celebrar victorias, pero también para mostrar poder y mantener el orden en su corte. La vida en el castillo era un torbellino de actividades. Las damas de la corte se ocupaban de tejer, bordar y organizar eventos sociales, mientras los sirvientes se apresuraban para cumplir con sus tareas diarias. El monarca, aunque rodeado de lujo y poder, no estaba exento de peligros. Las amenazas de invasiones, las traiciones internas y las enfermedades eran riesgos constantes. Debía estar siempre alerta, confiando solo en unos pocos consejeros de confianza y en su guardia personal. Sin embargo, encontraba consuelo en su consorte, cuya sabiduría y bondad eran un faro en su vida tumultuosa. Juntos, intentaban crear un reino justo y próspero para su pueblo. El monarca también debía supervisar la administración de justicia. En la gran sala del trono, se sentaba para escuchar los problemas y disputas de sus súbditos. La justicia en estos tiempos era rápida y a menudo severa, pero el monarca se esforzaba por ser justo, guiado por un sentido profundo de la responsabilidad hacia su pueblo. Los días de audiencia eran largos y agotadores, pero también eran una oportunidad para mostrar la compasión y el poder de la corona. Además de sus deberes políticos y judiciales, el monarca era un líder militar. Vestía la armadura y se unía a sus tropas en el campo de batalla, inspirando a sus hombres con su valentía y liderazgo. Las campañas militares eran parte integral de su reinado y la defensa del reino contra invasores y rebeldes requería una estrategia constante y una voluntad de hierro. La corte del monarca era un microcosmos de la sociedad feudal. Los nobles competían por su favor y las alianzas matrimoniales se forjaban para fortalecer el poder y la influencia de las familias. Los trovadores y bardos cantaban las hazañas del monarca y las historias de su valentía y justicia se difundían por todo el reino. Sin embargo, bajo la superficie de la gloria y el esplendor, había intrigas y rivalidades que podían amenazar la estabilidad del trono. Las paredes del castillo resonaban con ecos de historia y leyenda. En los largos pasillos se podían ver tapices que contaban las victorias del reino y retratos de los antepasados del monarca, cada uno con una historia de lucha y gloria. El castillo no sólo era una fortaleza, sino también un símbolo del legado y la continuidad de la dinastía real. Los jardines del castillo eran un refugio de paz en medio del ajetreo de la vida cortesana. Aquí, el monarca y su consorte paseaban, conversando sobre los asuntos del reino y buscando momentos de tranquilidad. Los jardines, con sus flores exóticas y fuentes burbujeantes, eran un testimonio de la belleza y el orden que el monarca aspiraba a mantener en su reino. El monarca, a pesar de su posición de poder, también enfrentaba dilemas personales. La pérdida de seres queridos, la presión de la sucesión y las decisiones difíciles que afectaban a miles de vidas pesaban sobre sus hombros. En los momentos de soledad, se refugiaba en la capilla del castillo, buscando orientación y consuelo en la oración. La relación con otros reinos y señores feudales era un delicado equilibrio de diplomacia y fuerza. Las alianzas matrimoniales, los tratados de paz y las guerras eran herramientas que el monarca utilizaba para asegurar la estabilidad y el crecimiento de su reino. Cada decisión debía ser cuidadosamente considerada, ya que un paso en falso podría llevar a la guerra o la traición. A lo largo de su reinado, el monarca luchó por dejar un legado duradero. A través de la construcción de catedrales, el fomento de la educación y la promoción del comercio, buscaba mejorar la vida de sus súbditos y asegurar el futuro del reino. Su visión de un reino próspero y justo era una guía constante, incluso en los tiempos más difíciles. El caballero y su honor. En una pequeña fortaleza en las tierras del monarca, un caballero al servicio del reino vivía una vida de honor y devoción. Había jurado proteger al reino y servir a su señor con todo su ser. Su vida estaba regida por el código de la caballería, que valoraba el honor, la valentía y la cortesía. Desde joven, había sido entrenado en el arte de la guerra, aprendiendo a manejar la espada, la lanza y el escudo con destreza. Pasaba sus días entrenando a jóvenes escuderos y participando en justas y torneos, donde demostraba su habilidad y ganaba renombre. Las justas eran eventos grandiosos, con coloridos pabellones, nobles espectadores y emocionantes combates. Los caballeros competían por honor y por el favor de las damas, y él, con su armadura reluciente y su escudo con el emblema de un león dorado, era una figura destacada. El entrenamiento de un caballero era exhaustivo. Desde la primera luz del alba hasta el anochecer, se practicaban las artes marciales, la equitación y las estrategias militares. Además, se instruía en la lectura y la escritura y en los códigos de comportamiento cortés. La vida del caballero no solo era una vida de combate, sino también de preparación constante y disciplina férrea. Sin embargo, la vida de un caballero no era solo gloria y prestigio. También debía enfrentarse a los horrores de la guerra. Las batallas eran brutales y sangrientas, y muchas veces se encontraba en el campo de batalla, arriesgando su vida por su señor y su reino. La camaradería con sus compañeros caballeros y la lealtad a su rey eran lo que le daba fuerza en los momentos más oscuros. En las campañas militares, el caballero debía marchar largas distancias, soportar las inclemencias del tiempo y enfrentarse a enemigos fieros. Las noches en el campamento eran frías y llenas de incertidumbre, pero también de historias y cantos que elevaban el espíritu de los guerreros. La guerra, aunque devastadora, era también una forja donde se templaban el valor y el honor. Además de su destreza en el combate, el caballero era un hombre de fe. Participaba en ceremonias religiosas y peregrinaciones, buscando la bendición divina para sus empresas. La iglesia era un pilar fundamental en su vida, y su devoción a Dios y al rey se entrelazaban en un compromiso sagrado. La vida en la fortaleza también incluía momentos de paz y reflexión. Los caballeros se reunían en el gran salón para compartir comidas y conversaciones. Las historias de antiguas batallas y los cantos épicos resonaban en las noches, fortaleciendo el espíritu de comunidad y lealtad entre ellos. La fortaleza, aunque un bastión de guerra, era también un hogar donde se forjaban lazos de amistad y respeto. El caballero también desempeñaba un papel crucial en la defensa del territorio. En tiempos de paz, patrullaba las fronteras y mantenía el orden en las tierras del Señor. La protección de los aldeanos y la resolución de disputas eran tareas diarias que requerían su atención y juicio. Su presencia en la comunidad era un símbolo de seguridad y justicia. La relación con su familia era otra fuente de motivación y responsabilidad. El caballero, aunque a menudo ausente debido a sus deberes, se esforzaba por ser un buen esposo y padre. Sus cartas desde el frente, llenas de amor y esperanza, eran tesoros que su familia guardaba con cariño. En sus raros momentos de descanso, regresaba a su hogar, donde encontraba consuelo y alegría en la compañía de sus seres queridos. La devoción del caballero no sólo se dirigía a su Señor y a su familia, sino también a las causas nobles. Participaba en cruzadas y misiones de rescate, llevando ayuda y esperanza a los necesitados. Su sentido de justicia y compasión lo guiaba en cada acción, y su reputación como defensor de los oprimidos se extendía más allá de las fronteras de su reino. La aldea y sus habitantes. A los pies de la fortaleza se encontraba una aldea donde vivían los campesinos. La vida en la aldea era dura y llena de trabajo. Desde el amanecer hasta el anochecer, los campesinos labraban los campos, cuidaban del ganado y realizaban las tareas necesarias para sobrevivir. Las estaciones dictaban el ritmo de su vida, con la siembra en primavera, la cosecha en otoño y la preparación para el invierno. Las cabañas de los campesinos eran humildes, construidas con madera y barro, con techos de paja que ofrecían un refugio básico contra los elementos. Dentro, el hogar era simple pero acogedor, con una hoguera central que servía tanto para cocinar como para calentar la vivienda. Las familias se reunían alrededor del fuego en las noches, compartiendo historias y esperanzas para el futuro. El trabajo agrícola era extenuante. Los campesinos trabajaban con arados tirados por bueyes, sembrando y cosechando a mano. La tierra, aunque fértil, requería un cuidado constante y las condiciones climáticas podían hacer o deshacer una cosecha. Las herramientas eran rudimentarias y el conocimiento agrícola se transmitía de generación en generación. Las festividades religiosas eran los momentos de respiro y alegría para los campesinos. Celebraban las fiestas del calendario cristiano con fervor, asistiendo a misa y participando en procesiones. Las festividades también incluían ferias y mercados, donde podían vender sus productos y comprar lo que necesitaban para sus hogares. Estas ocasiones eran momentos de encuentro y celebración, donde la comunidad se unía en fe y alegría. La vida social en la aldea giraba en torno a la iglesia y la plaza central. Aquí, los aldeanos se reunían para discutir asuntos comunales, resolver disputas y celebrar eventos importantes. La iglesia, con su campanario que se alzaba sobre las casas, era el corazón espiritual de la comunidad. El párroco, respetado y querido, guiaba a los aldeanos en su vida espiritual y ofrecía consuelo en tiempos de dificultad. La relación entre los campesinos y los señores feudales era una mezcla de dependencia y resentimiento. Los campesinos trabajaban las tierras del señor y le debían una parte de su cosecha a cambio de protección. Aunque esta relación era a menudo explotadora, también proporcionaba una estructura de seguridad en un mundo incierto. Las obligaciones feudales incluían no sólo el trabajo en los campos, sino también el mantenimiento de caminos y la participación en la defensa de la aldea en tiempos de conflicto. Las familias campesinas eran grandes y trabajaban juntas para asegurar su supervivencia. Los niños, desde temprana edad, ayudaban en las tareas del hogar y los campos. La educación formal era rara, pero el conocimiento práctico y las habilidades necesarias para la vida diaria se enseñaban en el hogar. La vida familiar estaba marcada por la cooperación y el apoyo mutuo. El invierno traía desafíos adicionales, con el frío y la escasez de alimentos. Los aldeanos se preparaban almacenando provisiones y manteniendo sus hogares lo más cálidos posible. Las noches de invierno se pasaban junto al fuego, con historias y canciones que ayudaban a mantener el espíritu comunitario. La esperanza de una primavera fecunda era lo que mantenía la moral alta en los meses más duros. El papel de las mujeres en la aldea era crucial. Además de sus responsabilidades en el hogar, también trabajaban en los campos, cuidaban del ganado y se encargaban de la producción de alimentos y ropa. Su labor, aunque a menudo subestimada, era fundamental para la supervivencia de la comunidad. Las mujeres también eran las guardianas de las tradiciones y el conocimiento local, transmitiendo saberes y habilidades a las siguientes generaciones. Las enfermedades y la falta de atención médica eran constantes amenazas. Las hierbas y remedios tradicionales eran el principal recurso para tratar dolencias y el conocimiento de las curanderas era altamente valorado. La llegada de una epidemia podía diezmar la población de la aldea y la lucha por mantener la salud era una batalla diaria. El cambio de estaciones y las festividades agrícolas marcaban el ritmo de la vida. La primavera traía esperanza y renovación, con la siembra de nuevos cultivos y la llegada de los corderos y terneros. El verano era una época de arduo trabajo, pero también de crecimiento y abundancia. El otoño, con la cosecha, era un tiempo de celebración y preparación para el invierno, mientras que los meses fríos eran una prueba de resistencia y solidaridad. La aldea era un microcosmos del reino, donde cada individuo desempeñaba un papel crucial en la supervivencia de la comunidad. La cooperación y la solidaridad eran valores esenciales y la vida estaba marcada por un profundo sentido de pertenencia y propósito. Aunque la vida era dura, los campesinos encontraban alegría en los momentos de comunidad y en la esperanza de un futuro mejor. En el corazón de la aldea, la iglesia se erguía como un símbolo de fe y esperanza. El clero desempeñaba un papel vital en la vida de los aldeanos, ofreciendo guía espiritual y apoyo en tiempos de necesidad. El párroco, con su sotana negra y su presencia tranquila, era una figura de respeto y confianza. Celebraba la misa, administraba los sacramentos y ofrecía consuelo a los enfermos y afligidos. Las oraciones y las ceremonias religiosas marcaban el ritmo de la vida en la aldea. Los aldeanos acudían a la iglesia los domingos y en las fiestas religiosas, buscando la bendición divina y la comunidad espiritual. Los sermones del párroco, llenos de sabiduría y enseñanza, eran una fuente de fortaleza y orientación para la gente. La fe era una luz en tiempos de oscuridad y una fuente de esperanza en tiempos de dificultad. El monasterio cercano era un centro de aprendizaje y espiritualidad. Los monjes, dedicados a una vida de oración y trabajo, cultivaban los campos del monasterio y copiaban manuscritos antiguos, preservando el conocimiento y la cultura de generaciones pasadas. El monasterio era un refugio de paz y sabiduría, y los monjes eran conocidos por su piedad y su dedicación al servicio de Dios y la comunidad. La vida monástica era austera y disciplinada. Los monjes se levantaban antes del amanecer para rezar y pasaban el día en un ciclo de oración, trabajo y estudio. El silencio y la reflexión eran partes fundamentales de su vida diaria. A través de su dedicación, los monjes buscaban acercarse a Dios y servir a la humanidad. Sus obras de caridad y su hospitalidad eran bien conocidas, y muchas personas acudían al monasterio en busca de ayuda y consejo. El conocimiento y la sabiduría del clero eran muy valorados. Los monjes y sacerdotes eran a menudo los únicos alfabetizados en la comunidad, y su habilidad para leer y escribir les daba un papel crucial en la preservación y transmisión del conocimiento. Los manuscritos que copiaban y conservaban incluían no sólo textos religiosos, sino también obras de ciencia, medicina y filosofía. Su labor intelectual era una parte esencial del legado cultural de la época. El clero también tenía un papel importante en la educación. Los monasterios y catedrales a menudo albergaban escuelas donde se enseñaba a los jóvenes, preparándolos para la vida clerical o para servir en la administración del reino. La educación era un privilegio raro, y aquellos que la recibían tenían una responsabilidad especial de utilizar su conocimiento para el bien común. Los clérigos eran mediadores entre el cielo y la tierra, llevando las preocupaciones y esperanzas de los aldeanos a Dios a través de la oración y los sacramentos. En tiempos de crisis, como sequías, epidemias o guerras, la fe se convertía en una fuente crucial de fortaleza y esperanza. La iglesia ofrecía un refugio espiritual y una comunidad solidaria que ayudaba a los aldeanos a enfrentar los desafíos de la vida. Las peregrinaciones a lugares sagrados eran una parte importante de la vida religiosa. Los aldeanos emprendían largos viajes para visitar santuarios y reliquias, buscando curaciones, indulgencias y una conexión más profunda con su fe. Estas peregrinaciones eran actos de devoción y sacrificio, y las historias de los milagros y bendiciones recibidas se contaban y recontaban en la comunidad. La iglesia no solo era un centro espiritual, sino también un lugar de encuentro social y comunitario. Las festividades religiosas eran momentos de celebración y alegría, donde la gente se reunía para festejar y fortalecer los lazos de amistad y solidaridad. La música y el canto, esenciales en las ceremonias religiosas, también eran una fuente de alegría y expresión artística para la comunidad. La herrería del pueblo, antaño vibrante con el ritmo constante del martillo sobre el yunque, se ha transformado en un museo viviente. El fuego sigue ardiendo y los visitantes pueden ver cómo el arte del herrero ha perdurado a través del tiempo. Las herramientas y armas forjadas, una vez esenciales para la vida cotidiana y la defensa, ahora son símbolos del ingenio y la habilidad de los artesanos medievales. El campo, cultivado con esmero por generaciones de campesinos, sigue dando sus frutos. Las técnicas agrícolas han evolucionado, pero la esencia del trabajo duro y la conexión con la tierra permanecen inalteradas. Las canciones de trabajo y los cuentos contados alrededor de la hoguera se han convertido en parte del folclore local, una herencia intangible que celebra la resiliencia y la comunidad. Los comerciantes, cuyos viajes llevaron bienes y conocimientos a través de tierras lejanas, dejaron un legado de intercambio y expansión. Los puertos y mercados florecen y la diversidad cultural que trajeron sigue siendo una parte vibrante de la vida urbana. Las rutas de comercio, aunque transformadas por la modernidad, siguen siendo arterias vitales que conectan a las comunidades. Y así, la Edad Media, con sus contrastes y paradojas, sus desafíos y logros, sigue viva en la memoria colectiva. Cada individuo, desde el rey en su trono hasta el campesino en su campo, contribuyó a una rica tapicería de experiencias humanas. Sus historias, tejidas juntas, forman un legado que perdura más allá del tiempo, recordándonos que en cada época, la lucha, la esperanza y la comunidad son los hilos que unen nuestras vidas. Mientras miramos hacia el futuro, llevamos con nosotros las lecciones del pasado. La Edad Media nos enseña que, a pesar de la adversidad, el espíritu humano puede encontrar formas de florecer, construir y dejar una huella duradera. La luz y la sombra continúan su eterna danza, y en ese equilibrio, encontramos la belleza y la fuerza de nuestra historia compartida.